Mi nombre es Luis Alberto Tuaza, soy vicerector de investigación, vinculación y posgrado de la Universidad Nacional de Chimborazo. Durante estos 22 años que llevo en el campo de la investigación, he dedicado a temas de etnicidad, participación política y desarrollo, y en estos últimos años he dedicado a investigar el avance de la frontera agrícola y el cambio climático en los Andes centrales del Ecuador. La tesis doctoral mía se titula Crisis del movimiento indígena ecuatoriano, y que ha tenido muchísima acogida por parte de la comunidad académica, particularmente en los Estados Unidos, que se convirtió en el libro publicado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en el año 2011. Mi próximo trabajo va a estar dedicado al liderazgo juvenil. ¿Qué es lo que piensan los jóvenes de la política, particularmente los jóvenes indígenas? Porque hoy en día, según la visión general, es que el mundo indígena campesino estaría atravesando un proceso de aculturación, dejando de lado la vestimenta indígena, la lengua quichua, etc. Pero yo quiero descubrir, en medio de esas transformaciones, qué es lo que hace que los jóvenes continúen identificándose como indígenas, y cómo las dinámicas culturales provenientes del mundo andino permiten la articulación de la acción colectiva en pos de la resolución de los conflictos en el hoy de la historia. Soy profesor universitario y no puedo ser profesor universitario sin tener el vínculo con la sociedad y con el ejercicio investigativo. No hay academia sin investigación y sin vinculación.